Este domingo va a ser un día muy especial para la gente de San Lorenzo porque recupera lo que se llama Tierra Santa. Vuelve a venir a La Plata al 1700 con un espectáculo que va a dar inicio a lo que tiene que ver en realidad con la firma de la escritura que se hizo el viernes y a partir del lunes, primero de julio, San Lorenzo volverá a ser el dueño absoluto de estos terrenos. Este es el lugar donde estaba el viejo gasómetro. Este es el lugar donde durante muchos años estuvo el hipermercado. Fíjense ustedes cómo están ahora las instalaciones. Este es el lugar que San Lorenzo recupera más de 25.000 metros cuadrados para soñar con tener otra vez su estadio en vuelo. Así están en este momento las instalaciones de lo que hasta hace poco era un hipermercado y que ha sido recuperado por San Lorenzo tras varios pasos iniciados con la presentación del proyecto de ley de restitución histórica y aprobado en el año 2012. San Lorenzo después de muchos años consigue volver a este lugar y les estamos mostrando en exclusiva cómo están ahora las instalaciones. Esta es la parte interna del supermercado, de lo que era el supermercado. Y por supuesto está también el estacionamiento. San Lorenzo en un día muy especial y nosotros mostrándoles cómo están las cosas ahora. En este momento teniendo en cuenta que a la noche acá va a haber un gran show. No acá, sino en las afueras, en la zona del estacionamiento. Pero que seguramente muchos hinchas de San Lorenzo querían saber cómo está en este momento el lugar que recuperaron después de una larga y exitosa lucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!